La formación profesional y sus nuevos desafíos serán los protagonistas durante tres días en las Cortes de Castilla y León. El presidente de la Junta ha sido el encargado de inaugurar este foro junto al presidente de Bankia. Ambos han estado acompañados por los responsables de educación de otras comunidades autónomas. Juan Vicente Herrera ha hecho hincapié durante su discurso en los dos desafíos de la EFP, la empleabilidad y la competitividad. Esas acciones formativas sirvan efectivamente bien para su inserción definitiva en el mercado laboral, bien para la mejora de las condiciones o de las perspectivas de su trabajo. Y desde la perspectiva de las empresas, del tejido productivo, en última instancia de la economía nacional, ese reto es el de la competitividad, uno de cuyos factores fundamentales, seguramente el más importante, porque siempre los más importantes son las personas, viene dado por la formación y la cualificación del capital humano a disposición del tejido empresario. La Junta de Castilla y León apuesta por la FP Dual, reforzando los vínculos entre la formación y las empresas. Además, esta comunidad, tras acuerdos con otras regiones, trasladará una posición común sobre la modernización de la Agenda de Educación Superior durante el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, que se celebrará en Bruselas a finales de mayo.